Hola, hola mis bellas, hola a todos amigos, amigas de YouTube, ¿cómo están? Oigan, bueno, este no es un vlog normal, creo que ya lo van a ver ahorita, ¿no? Este, estoy aquí en mi estudio, es domingo, hay partidos de fútbol americano, Chabelita me pidió que me vistiera con la playera, ya ven que aquí en la casa es los cowboys, ¿no? Pero bueno, este, les hago este video porque veo que se preocupan mucho por mí y me preguntan mucho sobre los vlogs, por qué los paré, por qué no he hecho vlogs y demás, de hecho hablamos un poquito sobre esto en TikTok, y bueno, quise tomarme unos minutitos del día para prender la cámara y pues tomarme un momento para platicar con ustedes un poquito al respecto de esto, ¿no? No quiero entrar en muchos detalles porque hay muchos detalles que todavía no, no, ni siquiera yo los tengo bien en mi mente y no sé cómo expresárselos a ustedes, pero la razón es por la cual no hago vlogs, no es que no quiera hacerles vlogs, o más bien, no es que yo las quiera olvidar o que las haya dejado abandonadas, abandonados, simplemente estoy en un momento en mi vida donde no tengo la, ¿cómo se puede decir? La, la mente, la, los, ¿cómo les digo? Como que la, las ganas de, 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 de prender la cámara y de, de estarles mostrando mi día a día porque emocionalmente, mentalmente, estoy pasando por momentos un poco, un tanto, no un poco, un tanto difíciles, ¿no? Y no he hablado, ay, permítanme, 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 perdóname, perdóname, chicos, estaban hablando por teléfono. Este, ¿qué les estaba diciendo? Eh, no me siento del todo bien, estoy pasando por situaciones complicadas, eh, honestamente, chicas, el hecho de que uno sea figura pública o como le quieran llamar, influencer, creador de contenido, lo que sea, pues uno también pasa por momentos difíciles, ¿no? De este lado de la pantalla también hay preocupaciones, miedos, lágrimas, sufrimiento, dudas, emociones, de todo, ¿no? Y cuando, conforme vayan pasando los días, conforme yo vaya tratando de reacomodar o, o de entender mejor las cosas que me están pasando, eh, pues yo les iré contando poco a poco, ¿no? Les pido un poquito de paciencia, les pido un poco de comprensión, eh, al igual que ustedes, yo sé que muchos de ustedes en algún punto de su vida han tenido momentos difíciles, momentos donde se quieren aislar un poco, donde quieren, eh, poder pensar, o sea, pensar y, y, y solucionar esas cosas que de pronto en un momento se ven imposibles de solucionar, y sé que alguna, si no es que la mayoría, pues han pasado por ahí, ¿no? Esa es la razón por la cual no les hago vlogs, y les quería preguntar si ustedes están dispuestas, o si quisieran, que por un momento, no sé, no sé cuánto tiempo exacto, pero en vez de que yo las traiga conmigo y, y les muestre mi día, si están de acuerdo a que les haga, eh, videos como estos, donde simplemente me siento, les doy como un tipo update de, de, no sé, de lo que sienta yo que quiera compartir con ustedes, porque para hacerles flancas, miren, si yo prendo la cámara ahorita y me pongo a grabar, siento como que no estoy, no estoy siendo genuina con ustedes, ¿ok? No, no, no es que diga yo que soy falsa, pero mis emociones no están del todo ahí, entonces, para yo prender la cámara y, de cierta manera, fingir un poco eso, eh, a mí no se me hace bien, no lo quiero hacer, eh, no quiero mostrarles algo que, que ni siquiera, ni siquiera yo siento, me explico, entonces, yo preferiría que, si ustedes lo aceptan, pues que me permitan sentarme de momento, en ratos, no sé cuántas veces a la semana yo pueda hacer estos videos cuando sienta ese deseo de hablar con ustedes, de platicarles algo o de, conforme vaya avanzando, como les digo, mi situación, este, pues, de, de, de compartir con ustedes un poquito sobre eso, ah, a mí siempre, pues, me ha gustado hacer los vlogs, siempre me ha gustado compartirles, no les voy a mentir, a veces son cansados los vlogs, claro, es como cualquier otro trabajo, ¿no? es que todo llega a ser cansado en un punto, ¿no? En ratos sí he tenido ganas como que de resetearme, de tomarme un break, pero esto es un poquito diferente, ¿ok? sé que los he abandonado por ya bastante tiempo y, más que nada, es eso, que necesito un espacio, necesito un espacio y yo sé que ustedes me ven en redes sociales y en Instagram y yo les pongo cosas y, obviamente, no todo el 100% de mi día es malo, o sea, tengo momentos muy bonitos, momentos amenos, alegres y demás, pero de pronto tengo, eh, preocupaciones, o sea, que no se van, o sea, que están ahí constantes, cosas que tengo que solucionar, eh, y demás, que son problemas que, problemas o situaciones, como ustedes le quieran llamar, que eventualmente se tienen que resolver, entonces, ah, si ustedes me lo permiten, yo quisiera, eh, cambiar de pronto un poquito el formato de estos videos, eh, por un tiempo hasta que yo, eh, me sienta de nuevo cómoda y con esas ganas de poder compartirles un poco más, ¿no? Eh, y pues nada, es más que nada eso, no las he abandonado, como les digo, yo sé que me ven en Instagram y todo lo demás, en los videos de crimen y todo eso, los videos de crimen son un script, realmente no necesito fingir nada, es contarles una historia, en Instagram son momentos espontáneos, al momento cosas de trabajo, ah, no puedo dejar 100% mi trabajo, porque este es mi trabajo, al igual que ustedes, cuando ustedes tienen algún problema y quisieran no ir a trabajar, quisieran estar en su casa, no quisieran no ir a la escuela y demás, pero aún así lo tienen que hacer, porque, pues, es, este, su sustento, de igual manera, yo, este, no puedo dejar mi trabajo simplemente porque no me siento del todo bien, y la diferencia entre eso y muchos otros trabajos, tal vez es que ese trabajo es muy público, ¿no? Ustedes están pendientes de mí constantemente, y agradezco mucho sus mensajes de cariño, de apoyo, de preocupación, de que me extrañan, de los vlogs, yo también las extraño, los extraño mucho, ah, y simplemente les pido eso, paciencia, 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 he estado con ustedes en los vlogs por muchísimos, muchísimos años, y creo que, no sé, creo que en muy pocas ocasiones, no, además, no sé si en, la verdad no recuerdo, no sé si en el pasado yo les haya pedido un espacio, pero bueno, en esta ocasión sí les pido que me tengan un poquito de paciencia, este, yo trato de continuar trabajando, trato de mantenerme positiva, trato de sonreír la vida, ¿por qué? Porque, porque así debe de ser, ¿no? Así debe de ser, todos pasamos por situaciones y la vida no se acaba, la vida continúa, y como les decía, justamente en una historia que les subí en Instagram, porque de hecho abrí un canal en Instagram, un canal de esos, ¿cómo le llaman? Este, ay, Broadcast Channel, Broadcast Channel, que la nombré sinceramente ya, que lo pueden encontrar en mi biografía, donde les quiero compartir un poco más de este camino, pues de mi vida, ¿no? De este camino de emprendimiento, de motivación, de inspiración, de superación, de mejorar muchas áreas de mi vida, este, y justo en este, en este momento que estoy tratando de mejorarme como persona, pues me han pasado cosas, las cuales doy gracias a Dios, que mi mentalidad ha estado cambiando conforme las cosas que he estado haciendo, que de cierta manera me ha ayudado también a mantenerme positiva, ¿no? De que si de pronto me siento triste, me siento confundida, o las cosas que estén pasando en mi vida, esas cosas me han ayudado a mantenerme positiva, ¿no? A continuar, a no rendirme, a saber que hay muchas de ustedes que ven en mí una inspiración, no las puedo dejar abajo, no las puedo dejar mal, tengo que continuar por mí, por ustedes, por mi familia, o sea, y sé que hay muchas preguntas y de todo, créanme, créanme, conforme pasen los días, las semanas o lo que sea, y yo me vaya sintiendo un poco más cómoda y me pueda abrir más con ustedes, lo voy a hacer, ¿ok? Es que esto es así, es, a veces hay cosas que uno no sabe cómo comunicar, o uno mismo no tiene la respuesta en este momento, entonces yo no quiero decirles algo y después decirles ahí, si saben que no se crean, o X cosa, entonces, el motivo de este video es para eso, sé que se van a preguntar, bueno, ¿y qué te pasa, Jackie? ¿por qué estás así? Lo que sea, yo sé que se preocupan y lo aprecio muchísimo, y créanme que conforme pasen los días, yo poco a poco estaré tal vez abriéndome un poco más, pero ténganme paciencia, tengo muchísimas cosas en mi cabeza, créanme que tengo momentos de donde me pongo a llorar, este, y después me doy unas cachetadas yo sola, la verdad, me doy unas cachetadas yo sola porque digo, no, o sea, tú puedes, o sea, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, ¿no? Y bueno, la vida es la vida, chicos, y si la vida fuera perfecta, pues qué aburrida, ¿no? Lamentablemente pasan cosas en la vida y situaciones y en todas las áreas como ser humano, ¿no? En el trabajo, en la escuela, con la familia, con las parejas, con los hijos, en todas las áreas, entonces, y hay cosas que son más pesadas que otras, y hay cosas que realmente no nos afectan, ¿no? Y hay que saber, saber, reconocer que necesitamos un espacio, que necesitamos entendernos a nosotras mismas y que también necesitamos nosotras mismas decirnos, hey, calma, tú puedes, tú puedes. Y sé que tal vez algunas de ustedes estén pasando por situaciones, no, no conozco sus situaciones personales, ¿verdad? Pero pues a todas nos pasan cosas, entonces, bueno, si ustedes me lo permiten y desean escuchar ese tipo de pláticas, pues déjenmelo saber, ¿no? En los comentarios. Agradezco muchísimo su cariño, su apoyo, su paciencia, muchísimas gracias. Y estos videos realmente, pues no, 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 no sé si les pondré mucha edición, honestamente no creo, creo que los subiré así tal cual como está, este, tal vez, no sé, tal vez le ponga mi Instagram por aquí o algo, o simplemente lo suba tal cual, ¿verdad? No sé, no sé, no sé, no sé qué voy a hacer. De hecho, estos, los blogs, tengo un editor que, que me los, que obviamente me necesita los blogs, pero pues a no tener realmente nada que mostrar interesante, creo que pues voy a subirlo tal, tal cual está. Este, pero bueno, voy a dejar este video aquí y ahorita les voy a grabar otro, ¿ok? Porque tengo algo que, que sí les quiero anunciar, no tiene que ver con lo que les acabo de decir, pero, como les digo, van a ser videos más, muy sencillos, muy básicos, muy simples, como ustedes quieran decirlo. Déjenme saber si, si, si los quieren ver o si se quieren esperar hasta que pueda retomar los blogs al 100%. Déjenme saber ustedes qué opinan aquí en los comentarios. De bueno, de nuevo, muchísimas gracias, les mando un beso, que Dios me las bendiga, me los bendiga a todos hoy y siempre y pasen a, pasen a el próximo video porque tengo algo que anunciarles que realmente, este, um, eh, quiero que lo vean.